No todos los días se recibe una visita papal. Es lo que le ocurrió el martes a esta tienda de discos del centro de Roma. El Papa Francisco, gran amante de la música clásica, fue sorprendido saliendo del lugar. Por sorpresa, ayer hacia las 7 de la tarde el Papa llegó a la tienda. Fue un encuentro maravilloso y como había prometido, bendijo a la tienda. El Papa solía venir antes de ser Papa. Era un viejo cliente. Cuando llegaba a Roma para ir al Vaticano, pasaba por aquí, compraba regalos y luego seguía su viaje. El Papa argentino ha confesado que sufre por no poder salir a caminar por la calle como cualquier persona. Sus pocas salidas imprevistas suelen ser por motivos muy personales. El pontífice, que permaneció unos 20 minutos en la tienda, se llevó como regalo algunos discos de música clásica.